Esto fue un error, nada fue un error, nada de esto fue un error Y se enojó y me castigó y ustedes saben como castigan a las mujeres cuando me dejó sin sexo Cruzó las piernas así como con poxipol, con la gotita Nosotros llegamos al matrimonio y uno llega con la maldad, ¿cachai? Pero ella no quería nada, decía ya pocordita rájate con una ¿Qué te cuesta? Rájate con una, ¿cachai? Que tengo grumo en la cuestión Ya, ya, ya tengo, ¿sabes qué más? Ya tengo reflujo Llegó y me quedó mirando y me hizo, ¡no! Un gran aplauso para Roberto Nicolini ¡Cantemos! Y que me pido perdón Y no me pides perdón No, es espectacular, nada que sí, yo creo que c'è que ha le... No, es espectacular, nada que sí, yo creo que... Chequearle la atribución a alguien, yo creo que al departamento de cultura, porque esto fue cultura No, no te vas, amigo, es fácil, mira, te enseño ¿Qué? Así te saluda, mira ¿Qué fácil? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Lindo! Ay, pero a mí me gusta con ánimo, con escándalo, con... Que tiren la silla para arriba, hagan incendios, caigan los árboles, caigan el escenario para arriba ¡Cállate! Que los niños cargan de hocico a... ¡Cuche! A los niños me encantan los niños A mí me gustan con delirio los niños A mí me gustan con poroto los niños ¡Ah! ¡Vamos, salúdalos! ¿Los salúdalos? Sí ¡Hola, Luca! ¿Cómo vamos a salir? ¿Así como saludé yo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡El aplauso para la tía! ¡Viene por ahí, claro! ¡Viene por ahí! ¡El aplauso para esta chiquilla que... ¡Uuuh! ¡Ya llegué! ¿Cómo no estás atento? Si Lola ya llegó, viene en avión la tía Obvio, por algo llega rápido porque ella tiene avión propio Ya véndelo a quién, eh Allá atrás amarrado comiendo pasto ¡Ah! ¡El sol! ¡Eco, eco, 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 rocococó! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Fuera acá! ¡Eco, eco, 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 rocococó! ¡Eco, eco, eco, rocococó! Yo tengo un amigo sabio y me gustan escuchar Cuando llanto, cuando río, aquí la también está Que tiene el huevo vacío y no tiene el corazón Porque al igual que mi sombra solo nace conmigo ¡Ahora! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Las palpitas! ¡Arriba la palpa! ¡Que suene bonito! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Eco, eco, eco, rocococó! Yo tengo un amigo sabio y me gustan escuchar Cuando llanto, cuando río, aquí la también está Que tiene el huevo vacío y no tiene el corazón Porque al igual que mi sombra solo nace conmigo ¡Ahora! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Con fuerza! ¡Eco, eco, eco, rocococó! ¡Buenas noches! A ver, ¿dónde están las mujeres de Ronavia? ¡Que se escuchen! ¡Eco, eco, ain't! ¡Que si sigues mi camino llegará hasta el cielo! Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices bueno Cuando dices bueno Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro A ver cómo dice el coro Mientes también Que me salva verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor te no es tu piel Y aunque todo es de papel Tu vientes lo sé Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Y aunque es falso el aire Y aunque es falso el aire, siento que respiro Ahí dice mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Mientes también Mientes también No Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Muchas gracias Que rico estar acá con ustedes Muchas gracias Bueno, debo decir Qué manera de ver mujeres guapas en Cerro Navia Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te ateres Ya no te ateres Aún imposible Ya no te aves Ni me hagas más daño Ya no Oye, mayoritariamente son mujeres hoy día, ¿sí o no? Bueno, la mujer actual, por Dios, que ha cambiado Por la cresta, por putas, que ha cambiado La mujer la lleva ahora Nosotros nos hemos convertido en unos macabeos ¿Dónde está la mujer de antes? Esa que te esperaba en la casa Con porotos, garbanzos, cazuelas, leche nevada Se acabó, güey Ahora si te prepara un huevo frito Hata con una piedra en el pecho, güey Y anda que se te enfrie, güey Te lo calentáis vos mismo, güey Y nos falta el hueón que lo meta al microondas, güey Pregúnten quién fue ese hueón ¿Dónde está la mujer de antes? Esa que manejaba como las pelotas Señalizaba a la derecha y miraba a la izquierda, güey Ponía primera y el auto salía como tirando cepillos en las luces, güey Y uno le gritaba, aprenda a manejar, tontorrona, güey Y ella para insultarte se demoraba tres semáforos En uno bajaba el vidrio En el otro aleteaba arriba el capó Y en el tercero te insultaba y te decía, huevón La mujer de ahora maneja el descueve Pica, saca forro, se pasan los discos, güey Y anda a terciarte con ella en la luz Porque se va a caer, ¿qué te pasa con el chato, padre, güey? Parece que estamos haciendo el ridículo, güey Yo creo que estamos haciendo el ridículo, ¿eh? Mira, estamos dando pena, güey Sí Oye, y nos tiramos a partir entre nosotros dos Y nos tiramos a partir los dos Somos tontos con todo lo que nos han censurado, güey Y puta que nos han censurado, güey Desde la época de un pino que nos vienen censurando, güey No, de pino a piñe Sí Redondita la mujer Oye, sí, güey En plena época, un pino Teníamos un contrato en el casino Íbamos felices al casino de Viña Tres días antes de que empezaran las actuaciones La señora Lucía le dice al caballero Oye, a gusto van a venir los comunistas Los de Guiguren para acá Negativo, güey Cagamos, güey No, y también nos censuraron un poquito En Sábado Gigante En el Chincolajote En el Jaguaryú En el de Jueves En el Na' Que Ver con Chile Na' Que Ver con Chile Ese programa que todo el mundo esperaba Los cuentos, los funerales del Na' Que Ver con Chile Estábamos, pero en pleno éxito Cambia la directiva al canal Y nos invitan Nos invitan a conversar Dijimos, nos van a dar un premio Y fuimos de ternos los hueones más encima Y eran los mismos ternos que usábamos en el programa Que nos habían comprado para nosotros Llegamos allá a la reunión No había ni Piscosagüe ni el Chá Sobre azul Pa' la casa, mierda Y nos quitaron los ternos pa' demás No, no, se la cagaron Oye, ¿por qué no nos juntamos Y hacemos algo juntos mejor, güey? A ver qué Ah, sí, ¿sabís que queríamos hacer algo del Bicentenario? Pero no el típico Bicentenario Se me ocurrió Hacer el lado B del Bicentenario O sea, hablemos de los que no estamos en ninguna parte Claro De los que estamos endeudados hasta las masas, güey Claro De los que no fuimos héroes Y ya nunca seremos héroes Ya cagamos ya Estamos viejos para ser héroes De los que no estamos en la tele Y ni cagando Vamos a volver a estar en la tele, güey Con toda la cantidad de güey que está diciendo Menos, vamos a estar en la tele O sea O sea, hablemos de nosotros Sí O sea, Cristián García Huidobro Y Gonzalo Raúl es El regreso